Este no es el típico videojuego, más que entretener, tiene como propósito enseñarles a los estudiantes y maestros cómo mantenerse a salvo en las escuelas. Nicolás Amaya lo conoce muy bien. Este videojuego es para preparar niños con un tiroteo en escuelas y a practicar como a sobrevivir. Es que luego del tiroteo en la escuela Sandy Hook, donde murieron 20 niños y 6 adultos, y el más reciente en la escuela en Nuevo México, para el personal de los centros docentes, ahora el reto no es solamente educar. Cuando una principal o una maestra está pensando, están pensando en sus 40 estudiantes, una principal está pensando en 600, 800, 1200 estudiantes. Los problemas son diversos. Tú tienes que tener una conciencia colectiva. Por eso el programa virtual de entrenamiento Edge está siendo adaptado para las escuelas. Investigadores de las Fuerzas Armadas, universidades e ingenieros crean diferentes escenarios a los que los maestros y estudiantes se pudieran enfrentar. Y nadie mejor que los más pequeños para ser los jueces de esta invención. Hay niños en el mundo que luego están a jugar y como esto puede mostrar niños a mostrar como a sobrevivir una cosa que es muy importante en vida y solo tienes un chance como a vivir. Si pierdes ese chance muriendo en un tiroteo en la escuela, eso es como gastando el tiempo. Una versión del entrenamiento virtual está siendo usada por el número de emergencias 9-11. El propósito es que la escena sea lo más real posible. Con los gritos de los menores y los sonidos de los tiros. También participa la policía, trabajadores de la institución, además de las dos caras de la moneda, el atacante y la víctima. Este programa de 5 millones de dólares que se usa hoy en las escuelas es muy parecido al utilizado para los entrenamientos de los soldados en las Fuerzas Armadas y originalmente fue creado para la policía y los bomberos. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision.